¡Saldita! ¡Saldita señores! ¡Saldita señores! Señores, yo soy del monte, del pago, del algarrobo Donde el canto y la tonada florecen para lograrlo Yo siento en la madrugada y el cantar de los crepines Alegre la paisanada preparando los violines Madurando está la loca con el calor en el verano Y se arman aquí en la fiesta con bailes de los paisanos Reboleando los pañuelos, la zamba de tierra adentro Reboleando los pañuelos, la zamba de tierra ¡Saldita! ¡Agua! Desde los chacobineros golpeando un bombo de huevo Y así para estar presente en medio del entrepero El viento norte no llama y el chaco aquí no se pera El aguacero se viene mojando tierra reseca Madurando está la loca con el calor en el verano Y se arman aquí en la fiesta con bailes de los paisanos Reboleando los pañuelos, la zamba de tierra adentro ¡Gracias!